Quienes me acompañan son Cecilia, responsable del programa L'Oreal Unesco por Mujeres de la Ciencia y con Victoria, que es la ganadora, ya vamos a estar hablando con las dos. Cecilia, antes que nada, contanos un poco de qué se trata este programa que hacen ya hace 13 años en Uruguay. Bueno, este programa, el programa por las mujeres en la ciencia, es el programa L'Oreal Unesco con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura. En Uruguay hace 13 años que lo desarrollamos y es un programa que busca darle visibilidad a las mujeres científicas que emprenden sus proyectos de investigación. Visibilidad y apoyo, con un apoyo financiero, para que puedan seguir adelante con su investigación. Este año cambiaron un poco las reglas. Este año fue la primera vez que hicimos, cambiamos un poquito las bases del llamado porque lo enfocamos a jóvenes, a científicas jóvenes. Entonces, tuvimos que reformular un poquito las bases, los criterios de ponderación y de ese modo entendimos que si ya de por sí es difícil ser mujer en la ciencia, poder ser líder o responsable de un proyecto o de una línea de investigación, más difícil es todavía siendo joven. Entonces, nos parecía que era una buena oportunidad de darles este apoyo y realmente fue muy bueno este cambio que hicimos porque recibimos muchísimas postulaciones. ¿Qué tipo de proyectos se presentaron, por ejemplo? Proyectos muy variados, desde proyectos en ciencias de la salud, veterinaria, agronomía, muy variados, muy variados. Y acá tenemos a la ganadora, ¿no? A la doctora Victoria Calzada, que me comentabas recién un poco sobre tu proyecto y yo te escuchaba y la verdad me re sorprendía. Pero contale un poco al público cuál fue el proyecto que te hizo ganar este programa. Bueno, el desarrollo, el proyecto se llama Desarrollo de Biofármacos Basados en Aptámeros y es un proyecto que busca, digamos, generar moléculas que se unan a otras moléculas que están presentes en tumores de mamas, que se unan específicamente a esas moléculas que tornan a los tumores más agresivos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es generar dos cosas. Una, sondas de diagnóstico, o sea, estos aptámeros los vamos a unir a compuestos radioactivos o fluorescentes para que, bueno, al reconocer la molécula presente en tumor, esto está emitiendo una señal y nosotros lo podemos detectar a través de imágenes. Y el otro objetivo del proyecto es evaluar si estos aptámeros tienen algún efecto de daño en la célula tumoral. Si podemos, digamos, bloquear esa molécula presente en tumor, entonces estaríamos previniendo que el tumor, digamos, siga creciendo y se siga expandiendo. ¿Ya pudiste encaminar algo del proyecto? El proyecto comenzó, en realidad, en 2017 con una colaboración con investigadores del Instituto Ramón y Cajal de España. Luego la continué en Estados Unidos en un postdoctorado que hice el año pasado. Y justamente este proyecto, el dinero que nos aporta el premio, nos va a permitir continuar con el proyecto que, realmente, si no tuviéramos este apoyo no podríamos continuar. Eso. ¿Qué se puede hacer con el premio, con el dinero que ganaste? Sí. El dinero nos va a permitir comprar material de laboratorio y también poder contratar a una persona que va a trabajar y también se va a formar en esta tecnología que estamos trayendo al país. Y el laboratorio que veíamos recién, que mostraba Gaby el camarógrafo, ¿se trata del lugar donde van a realizar todo? En este laboratorio nosotros lo que hacemos es crecer células tumorales para poder incubarlas con los aptámeros y, justamente, evaluar la interacción que se da y si le producimos daño a esas células tumorales o si no. Y, bueno, los aptámeros, igual que no produzcan daño a las células tumorales, nos van a servir para generar sondas. ¿Qué significa que algo así pueda llegar a Uruguay? Bueno, realmente los aptámeros en la ciencia son bastante nuevos. Entonces, digamos, tampoco son muy explorados en la región. Realmente nosotros, entonces, estamos apostando a esta tecnología relativamente nueva que también nos va a permitir trabajar con otro tipo de cánceres y también nos permiten identificar nuevos marcadores, no solo de cáncer también, sino de otras patologías. Tremendo proyecto. Buenísimo que hayan ganado el premio para poder llevarlo adelante. Muchísimas gracias a L'Oreal, UNESCO, por esta oportunidad. Bueno, a ustedes por toda la difusión y, bueno, la verdad que súper feliz. Muchísimas gracias, Victoria. Felicitaciones por este premio. Y, bueno, Cecilia, a ustedes por hacer este reconocimiento. La verdad, un placer que sea la decimotercera edición y que también lo hayan abierto, por lo menos en esta edición, a un público más joven, a científicos más jóvenes, que también quieren llevar a cabo grandes proyectos. Exacto. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Y, bueno, esperamos próximamente tener novedades porque ya en este año volveremos a abrir el siguiente llamado, el 2021. Así que próximamente también tendrán novedades. ¿Cuándo se puede postular la gente o dónde? Todavía no está abierto. Eso se hace una difusión a través de todos los centros de investigación, UDELAR. El ministerio es el que hace el llamado en sus plataformas. Pero siempre, cuando llega ese momento, nos comunicamos con ustedes para darle difusión a que está abierto el llamado. Buenísimo. Ahí estaremos entonces para dar la difusión. Muchísimas gracias, chicas. Y, bueno, estaremos acá para cuando el proyecto ya esté terminado y tengas todas las novedades científicas para nosotros. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, Cami. Gracias, ¿eh? Felicitaciones a Victoria, a esta iniciativa, que, como decíamos, decimos tercer año. Así que, bueno, bienvenida. Y, sobre todo, a la ciencia, que tan importante nos ha demostrado. La ciencia, las mujeres en la ciencia. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y otra de las cosas que es muy importante es distribuidora de la costa. Ay, obvio. ¿Por qué? Porque en distribuidora de la costa se encuentran todas las...